Hola a todos, después de hace mucho tiempo aparezco en los videos y lo quiero hacer de manera genial y en grande. Primero me presentaré y les compartiré una entrevista con una amiga a quien estimo muchísimo. Soy Jasmine GH, licenciada en comunicación de la UNAM, he trabajado en algunos medios de televisión a nivel nacional. Mi línea casi siempre fue del científico y medio ambiente. Es por ello que este canal está más enfocado a ello, pero eso no significa que estos temas estén peleados con lo místico y lo espiritual. Es por ello que mi primera entrevistada es de ese medio. Ella también es colega en YouTube, tiene un canal muy exitoso, ella es Jess de Dragón de Orión. Cuéntanos un poco de ti, ¿de dónde eres Jess? Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada es agradecerte la oportunidad de salir en tu canal y pues básicamente vamos a hablar un poquito de mí, ¿no? Que va a ser una pequeña entrevista aquí. Primero que nada mi nombre es Jess, tengo 35 años, me defino como terapeutolístico, trabajo en la parte espiritual, trabajo en lo que son canalizaciones, lectura de tarot, véndulo, me meto un poquito en astrología, aunque no mucho, y también manejo lo que son la parte de medicina naturista, como lo que son las flores de bacha, ¿ok? Y algunas otras técnicas, como la descodificación y pues encontrar básicamente la raíz, ¿no? De ciertos síntomas para ayudar a las personas a sanar, básicamente, ¿no? Igual trabajo lo que son rituales, igual pueden checar después mi canal para ver contenido espiritual y contenido esotérico también, ¿ok? Entonces, básicamente es a lo que me dedico aquí en el canal de YouTube y también, por otra parte, estudié ingeniería industrial, tengo carrera como ingeniera industrial, tengo también un diplomado en medicinas alternativas y en medicinas naturistas. Entonces, básicamente es lo que hago, tengo, como ya lo mencionó aquí Yasmín, este, tengo un canal de YouTube que aproximadamente inició hace como dos años, que gracias a Dios pues ha salido bien el proyecto y donde pues comparto cuestiones de horóscopos, cuestiones de tarot y como ya lo mencioné, ¿no? Cuestiones espirituales y esotéricas para trabajar en la cuestión de la energía, más que nada. Bueno, gracias por la explicación. Escribirnos y dime, ¿por qué decidiste abrir un canal en YouTube? Primero que nada, sentí que era, digo, obviamente empecé con estos temas hace, digo, toda mi vida he estado conectada con esto y aproximadamente inicié como los 15 años cuando tuve mis primeras experiencias espirituales y tengo una infinidad de anécdotas o de historias, ¿no? Con respecto a estos temas que he venido compartiendo en el canal, igual algún día los podemos compartir aquí, si gustan. En cuestión de por qué inicié en YouTube, primero que nada, pues inicié con la práctica del tarot, el aprender a manejar el tarot, el aprender a manejar ciertas herramientas, lo que es el tarot, lo que es, no solamente la parte espiritual, la parte también, ¿cómo decirlo? De sanación, por ejemplo, la parte de biodescodificación también me interesó mucho porque mire cómo trabajaron otras personas este tema y me gustó mucho porque este tema te ayuda a encontrar la raíz emocional, trabaja mucho con las emociones de ciertos síntomas o de ciertas enfermedades. Lo del canal de YouTube nació quizás como una necesidad vaya de compartir lo que he aprendido, lo que he venido aprendiendo a lo largo de mis ya 35 años, ¿no? Que igual estas experiencias empezaron a pasar más o menos como a los 15 años y mi intención es, primero, pues compartir conocimiento, ayudar a las personas a que aprendan y a que aprendan a trabajarse, no solamente espiritualmente, sino también emocionalmente y pues energéticamente, ¿no? Que sepan a trabajar su energía, que sepan a protegerse de las malas energías, que sepan identificar también cuestiones cuando tienes, por ejemplo, una relación tóxica o cuando tienes ciertas trabas a nivel personal, cómo aprender a manejarlas o cómo aprender a salir de ellas. Entonces, siento que más que nada fue una necesidad de compartir conocimiento y de ayudar a los demás. Y en ese sentido, como te digo, ¿no? Inicié aproximadamente con lo de YouTube, inicié hace como dos años. Si no me equivoco, en agosto van a ser los dos años de este año. Pero tengo casi cuatro trabajando con lecturas de tarot. Tengo también mi página de Facebook, creo que fue la primera red social en la cual me metí y con la cual empecé a interactuar con las personas. Y, pues, afortunadamente ha salido todo bien en este proyecto y sigo, digo, trabajando en ello para seguir ayudando a las personas, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Lo de YouTube fue un daño más, un escalón más en la parte de la evolución de mi conocimiento que he ido, gracias a Dios, aprendiendo. Y no solamente de forma espiritual, sino también de forma, digamos, académica. Porque complemento lo espiritual con la parte de muchas veces meto cosas de ingeniería, meto cosas de medicina naturista, meto cosas incluso personales para ir manejando estos temas, ¿no? Para llegar a las personas, porque de una forma, pues, les ayuden. Si no, a cambiar su vida, por lo menos a estar entretenidos un ratito. Entonces, eso fue lo que me dio por hacer este canal. Sí, es que como lo mencioné antes, no necesariamente lo científico, la medicina alópata está peleada con lo demás, ¿no? O sea, realmente no van peleados esos temas, aunque la gente piense que sí. Bueno, oye, y mencionaste que hacías consultas, ¿no? ¿Cómo las haces? Digo, básicamente manejo en herramientas, en cuestión energética, trabajamos mucho, digo, obviamente, trabajamos mucho en la parte del tarot. En la lectura de cartas al tarot, tengo algunos oráculos por ahí, manejo el tarot de los sueños, manejo el oráculo de Arcángel Miguel, manejo el oráculo de Los Ángeles del Amor. Pues, dependiendo de qué tema estés tratando, es cuando se utiliza cierta herramienta, ¿no? Igual también podemos utilizar el péndulo, y podemos utilizar, por ejemplo, la lectura de fotos, la lectura de energías, vaya, entonces es... Siempre lo explico en los videos, ¿no? De mi canal, y cuando trato con las personas. Todas las personas tenemos la capacidad de ser sensibles a la energía. Es decir, no solamente, o no está peleado la parte de tu vida diaria con la parte espiritual. No porque no practiques la espiritualidad, no significa que no tengas una habilidad, o que no puedas percibir ciertas cosas. Habrá gente que sí está un poco más preparada, o tiene más experiencia en este ramo, como son los maestros, los chamales, los canalizadores, los tarotistas, en muchos lugares del mundo, que sí tienen más experiencia y más práctica, y por lo tanto, pues, les es más fácil trabajar estos temas. Pero todas las personas pueden aprender. Podemos iniciar desde el aprendizaje de alguna herramienta, como lo es el tarot, como son la baraja española, como es quizás la meditación, los viajes astrales, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ya se me fue un poquito el rollo de la pregunta, pero digo, así me pasa, ¿no? De repente tengo mi mente aquí, mi mente allá, y a veces estoy pensando muchas cosas a la vez. Entonces, sí, me he convertido ya en una persona que siempre está pensando las cosas antes de decirlo, porque sucede mucho en las consultas. Cuando de repente te están preguntando, haciendo una pregunta o una consulta, tienes que estar interpretando una serie de elementos que ves tanto en el tarot como en el péndulo, como en ciertas gráficas, por ejemplo, la carta astral, que es parte de la astrología, que sí tienes que estar como imaginando o creando tu propia historia en la mente. Entonces, de repente, sí tienes que estar midiendo lo que vas a decir, porque muchas veces también la persona no está abierta a cierto tipo de información o no está tan abierta a la forma en que tú le vas a decir las cosas. Entonces, muchas veces la persona ya viene con una actitud a la defensiva. No quiero que me hables de cosas negativas o no quiero que me hables de que tengo que dejar a mi ex porque no lo voy a hacer. Entonces, son cosas que tienes que encontrar la forma de llegar a las personas, tanto a nivel psicológico, a nivel vocabulario, a nivel mental, emocional, de conectar con las personas y de encontrar el canal más adecuado para darle esa información que esta persona necesita saber. No la que quiero escuchar, sino la que realmente necesita saber en ese momento. Lo que te va a ayudar, ¿no? Exactamente. En este sentido, pues, trabajo, como ya lo mencioné, con varias técnicas y trabajo principalmente en cuestiones de video, hacer video. Si una persona pide, por ejemplo, una lectura de tarot, lo manejo a través de un video. Yo hago, se graba todo lo que es la lectura desde la parte de colocar las cartas, de revolver las cartas, hasta la parte de los mensajes. Se va interpretando los símbolos, la historia que va contando el tarot, hasta que obviamente se da el mensaje. También manejo lo que son los mensajes escritos. Vaya una consulta quizás un poco más rápida y se manda a través de WhatsApp o a través de Facebook, dependiendo del medio en que las personas me contacten para hacer estas preguntas, ¿ok? Hay preguntas que se pueden llevar, dependiendo de la información que te arroje, te puede llevar videos de media hora, una hora por pregunta. Entonces, sí, dependiendo de la situación de la persona, hay que ir viendo lo más importante. Digo, no vas a estar sacando cosas que realmente no le van a ayudar a la persona. Tienes que encontrar también, como te digo, las palabras adecuadas para que le llegue la mayor cantidad de información a la persona sin que esta persona se resista a hacer esos cambios o se resista a escuchar esa información. Entonces, estoy entendiendo que has tenido, perdón, clientes difíciles, ¿no? Sí, digo, como en todo, ¿no? O sea, desde la persona que trabaja en un supermercado hasta la persona que trabaja en un banco, o sea, todas las personas que trabajamos atendiendo al público, por así decirlo, trabajando con otras personas, llegamos a tener o a encontrarnos en nuestra vida, en nuestro trabajo, personas un poquito difíciles donde vienen con una actitud incluso un poco egocéntrica, un poco a la defensiva, por escuchar cierta información o por querer escuchar incluso una información que ellos quieren saber, pero que están esperando, tienen en su mundo o en su mente, tienen ya una idea de lo que están esperando saber, cuando en realidad muchas veces es otra la historia. Solo querían que se los confirmaras, ¿no? Ajá, querían que les confirmaras ciertas cosas, pero muchas veces la realidad no es como ellos lo piensan, entonces sí llegan a tener ciertas molestias, cuando, por eso te digo, te explicaba hace un momento que hay que encontrar la forma, tanto emocional como de palabras, de conectar con la persona para que ésta tenga menos oportunidad de rechazo a ese mensaje y le ayuda de una forma más fácil a hacer esos cambios o de encontrar el mensaje de esa información que tú le estás dando. Sí he encontrado gente que de repente se molesta porque, como en todos lados, como te menciono, hay gente que quiere las cosas de ya y pues obviamente uno como trabajador en esta situación y como cualquier otra persona, a lo mejor tengo cosas que hacer, por ejemplo, tengo que ir a comer o tengo que salir por otras cosas y hay gente que quiere la información de ya, entonces sí hay que mantener un poquito en límites ese tipo de personas, que llegan incluso a molestarse y gracias a Dios no he tenido grandes problemas, por así decirlo, de, no sé, si en comentarios uno negativo, por ejemplo, en mi canal, que no llegan a conectar realmente con los videos que yo subo, con el contenido que yo subo y que realmente no pintan, o sea, gracias a la comunidad que ya he creado en el canal, me siento bien, por así decirlo, ayudando a estas personas y sobre todo que ha tenido una respuesta favorable, que ellos vean los videos y que se queden con cierta información, como ya lo dije en el principio del video, y si no les ayuda, por lo menos les entretiene escuchar ciertos temas, entonces sí, sí he tenido como todas las personas, clientes un poco difíciles, pero como lo mencioné, hay que aprender a manejarlos, básicamente. Claro, claro, oye, y como siempre todos tienen fans, ¿no? ¿Has tenido algún problema, alguna mala experiencia con los fans? En sí con los fans, no, pero tuve, y eso es una cosita un poquito personal, y hace algunos años, como si no me equivoco, cinco, cuatro o cinco años, tuve, pues una pareja, que se convirtió en una pareja tóxica, y había desde violencia, hasta manipulación, muchas cosas, muchos conflictos que pasaron en esta, en esta relación, y pues obviamente yo me alejé, alcancé a alejarme, ¿no? Pero, obviamente, le bloqueé a esta persona de todos lados, para mantener, pues una sana distancia en ese sentido, y poder pasar mi duelo, y sanar, las secuelas que me habían quedado de esta relación. Hace poco, si no me equivoco, el mes pasado, y usé un directo, suelo hacer directos en YouTube, para tratar ciertos temas, y esta persona me encontró, quien sabe cómo, me encontró en YouTube, y sospechaba que era, que era esta persona, por su nombre de, de perfil, pero igual no le, no le hice mucho caso, y al finalizar el directo, esta persona, digo, me localizó, todo obsesionada, de que quería volver a hablar conmigo, que quería arreglar las cosas, o sea, cinco años después, vienes con eso, o sea, no gracias, no, o sea, simplemente, ni siquiera le contesté, bloqueé a esta persona, definitivamente, pero es una persona que sí ha, se metió mucho con mi familia, en su tiempo, y sobre todo recurrió a, a situaciones espirituales, de magia negra, incluso, para hacerme daño, y poder hacerle daño a mi familia, mire, entonces, sí, o sea, esta persona, digo, gracias a Dios, tengo guardianes espirituales, que, que me cuidan, me protege, tengo mucho contacto con los ángeles, y gracias a Dios, pues no, no me pueden hacer nada, pero, sí, es una personita, que, que es como de cuidado, en ese sentido, sí, yo creo que es la, la situación, y un poquito más negativa, que he vivido con, con algún fan, digámoslo así, pero que en realidad no, ajá, dejémoslo así, ¿no? que es, es una, una situación, que sí, de repente, no me esperaba que fuera a suceder, y sin embargo, sucedió, y ajá, sucedió, pasó, y, pero ya, está fuera de mi vida, esa persona ya, para siempre, pero sí, me sacó de onda, ¿no? que encontrar a mi canal, que obviamente, cuando ya eres un poquito, más famosa, por así decirlo, tienes más éxito, las cosas que haces, empiezas a llamar más la atención, y más personas llegan a, a ver tu contenido, y, por lo tanto, en alguna ocasión, tenía que haber pasado, ¿no? Entonces, pasó, y ya, digo, ya esa persona ya está fuera, de mi vida, pero sí, de repente, llega a ser alguna cuestión, de, mágica, todavía, ¿no? Que sigue, queriendo regresar a mi vida, o que yo regrese a su vida, ¿no? Digo, pero ese ya, es un tema del pasado, superado totalmente, y, digo, ya, gracias a Dios que, que todo está saliendo bien, en ese sentido. Bueno, entonces, te aplaudo por eso. Sí. qué bueno que ya, punto y aparte, el pasado, el pasado, que ya aprendiste, ya, ahora sí que chuchu. Totalmente, chuchu, exactamente, muchísimas gracias. Eso me da mucho gusto. Bueno, mejor cambiemos ese tema, ¿no? Está como muy, vale, sí, sí, sí. Es necesario darle tanta importancia. Ajá. Mejor, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de cuando eras pequeña? ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Eh, digo, siempre tuve muchas fantasías, ¿no? Era una niña un poquito inquieta, en ese sentido de, no tanto de inquieta con, con los demás niños, o con los demás niños, pero, eh, era más, eh, vivía más, eh, en mi soledad, o en mi mundo interior, por así decirlo, jugaba mucho, obviamente tenía mis juguetes, mis videojuegos, tenía, eh, me usan mucho los muñequitos de peluche, también, y, eh, me la pasaba jugando con ellos, ¿no? Creaba mis historias en ese sentido. Eh, siempre me gustó mucho, desde que me acuerdo mucho, la química, la química, la medicina, eh, un poquito también las matemáticas, digo, por eso me imagino que terminé estudiando ingeniería, pero en realidad, eh, yo quería estudiar, eh, algo relacionado con la medicina, con la biología, para, eh, me llamaba mucho la atención el, el estudiar, por ejemplo, los genes, ¿no? Los genes, la evolución de las personas, el por qué tenemos los ojos que tenemos, el por qué tenemos el cabello que tenemos, el por qué algunas personas son altas, otras no, o sea, todo lo relacionado con, con los genes, con la genética, me, 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 me llamaba mucho la atención en, en este sentido, y, e, incluso, eh, digo, son también, siempre he sido muy fan de, de los dinosaurios, entonces, en aquellos tiempos también, también tenía, eh, muchos juguetes de dinosaurios, y me apasionaba mucho el tema de los dinosaurios, entonces, siempre decía, cuando sea grande, voy a estudiar, este, alguna cuestión relacionada con la genética, voy a empezar a investigar, a ver si puedo crear un dinosaurio, entonces, siempre decía eso, siempre estaba, queriendo como tener un dinosaurio, me fascinaban, y hasta la fecha, me siguen pareciendo animales asombrosos, que, eh, digo, existían obviamente hace millones de años, pero todavía tenemos ciertos rasgos por ahí, en algunos reptiles, o en algunas aves, ¿no? Pero, pero sí es un tema que, que también me apasiona mucho, y creo que, que en aquellos tiempos, ¿no? Era mi, mi sueño, ¿no? Era estudiar algo con la, con la genética, o con la, eh, quizás un poquito con las matemáticas, por ahí van, la investigación, más que nada, genética, con la medicina, con todo ese rollo de, de investigar y de crear, eso es, es lo que, lo que me gustaba, ¿no? En aquellos tiempos. Oye, ¿y alguien te inspira? ¿Tienes algún ídolo? Pues, en sí, que me guste alguien famoso, o que siga los cosas de alguien famoso, no, yo tengo la, la filosofía que siempre debes de compararte contigo misma, para seguir creciendo y evolucionando, o sea, en la parte de, siempre, y eso es algo que, que mucha gente comete el error, compararse con otras personas, para medir qué tanto han ido avanzando, y muchas veces dicen, es que porque esta persona, tiene un coche mejor que yo, y yo no me lo puedo comprar, entonces llegan a deprimirse, o llegan a ser, quizás hasta un poco envidiosos, ¿no? Entonces, siempre es bueno compararse, consigo mismo, consigo misma, para saber qué tanto hemos evolucionado, la persona que ves ahorita, no es la misma que fue hace un año, y no es la misma que fue hace tres años, porque cada, cada tiempo, con nuestras experiencias, pasamos por ciertas situaciones que nos van cambiando, y que forzosamente, nos obligan quizás hasta cambiar, ¿no? Porque si no nos adaptamos, yo siento que eso es parte de la vida, adaptarse a ciertos cambios, seguir aprendiendo, seguir evolucionando, para en determinado momento, pues aplicar ya esas experiencias, o ese, esa sabiduría, que hemos venido aprendiendo, con esas situaciones, como lo comentaba ahorita, Con lo del tema de los, de los ex, que si tú no aprendes, sigues repitiendo, y repitiendo, el patrón, y eso se trata mucho, por ejemplo, en la parte, también de la psicología, cuando analizas a una persona, qué patrones viene repitiendo, y de dónde vienen, o sea, encontrar la raíz, de por qué está repitiendo, o por qué cierta persona, tiene cierto comportamiento, o cierta conducta, y ahí, muchas veces encuentras, que es un patrón, que viene, de la mamá, que viene del papá, que viene de la familia, que viene de, del medio ambiente, donde, donde esa persona, se desarrollaba, entonces, sí, hay situaciones, que te van enseñando, y, y, yo digo, que, que, es uno de los, fines de la vida, es seguir aprendiendo, y seguir aplicando, ese conocimiento, y seguir compartiéndolo, con los demás, entonces, básicamente, esa es, la, la cuestión aquí, en la vida. Oye, y tienes mascotas, ¿te gustan los animales? Tienes, no tienes, y no tienes, ¿cuáles te gustaría tener? Siempre he querido, un dinosaurio, obviamente, ¿no? aparte del dinosaurio, pero sí, de hecho, de hecho, colecciono, digo, no por hacer matas, pero colecciono, tengo una pequeña colección, de dinosaurios de juguete, es una, es una de mis hobbies, por ahí tengo, estoy diciendo, una pequeña colección, de, de dinosaurios de juguete, y, igual también tengo dragoncitos, tengo hadas, por la cuestión, espiritual, ¿no? Pero, tengo mascotas, en el sentido físico, no, no tengo, tengo de repente, mi papá, vivo con mi papá, tiene un perrito, ¿no? que adoptó de la calle, y, y de repente le damos de comer, y, y ahí convivimos con, con el perrito, pero sí, físicamente, que yo diga, este es mi gato, este es mi perro, no tengo, me gustaría tener un gato, una gatita, pero también me llaman, es que tengo, me llaman la atención, los gatos y los perros, no soy, antes, hace muchos años, tenía, tenía un conejo, que duró, de hecho, siempre le decía, el conejo inmortal, porque, duró, como 15, casi 20 años, bastante, este conejo, entonces, rompió el estándar de vida, de los conejos, tuvo su pareja, tuvo conejitos, o sea, tuvo toda una familia, tuvo dos, tres familias, de veces que tuvo conejitos, pero obviamente, pues ya por la cuestión del tiempo, pues ya fallecieron, y pues el conejito, fue una de las pérdidas más grandes que he tenido, digo, en aquellos tiempos, en la pérdida del conejito, y desde entonces, digo, ya no me ha dado, por tener una mascota en sí, y por cuestiones, ya de, cuestión de la casa, pues no se nos ha dado, por tener un perrito, una mascota. Así como tal. Ajá, así como tal. Ya. Oye, ¿y tienes, este, alguna manía? Tengo una, digo, tengo muchas, ¿no? Todas las personas tenemos muchas manías, ¿no? Sí, pero como que digas, esta es como que la que más me define, como que esto, si esto no soy yo. Hay una, una cosa que, digo, siempre hay personas, las personas que me conocen me dicen, es que tú eres muy impulsiva. Curiosamente, digo, ahorita, tocando el tema de la impulsividad, soy de signopisis, y se caracterizan por ser más, más calmados, por ser más, incluso emotivos. Yo soy una persona que, eh, nací, un mes antes, de lo planeado, con, en la cuestión médica, ¿no? Entonces, yo debí de haber sido Aries, porque debí de haber nacido en marzo. Curiosamente, tengo todas las características, o muchas características, de un signo Aries. Sin embargo, nací en febrero. Entonces, en esta cuestión, de la impulsividad, me da, de repente, por investigar. Si me obsesiono, por ejemplo, con un tema, es que agarro el tema, y no lo suelto, hasta que estoy satisfecha con ese tema. Lucho, investigo, y busco, e incluso, así como viste, ahorita, lo del dinosaurio, y de repente digo, quiero este dinosaurio, y voy a la tienda, no está, empiezo a buscar en demás tiendas, hasta que lo consigo. No, así, tal cual lo viste en un juguete, soy en la vida diaria, o sea, soy una persona, que también se apasiona mucho, por ciertas situaciones, obviamente, sin caer en la, en la cuestión del acoso, sin caer en la cuestión de, de algo tóxico, ¿no? Mientras sea una relación sana, con, con lo que yo estoy queriendo, o haciendo, me obsesiono tanto, hasta que lo consigo, ¿no? Por ejemplo, al investigar un tema, es, llega, hay días que, digo, se me dio la espinita, de investigar, por ejemplo, de agujeros, negros, entonces, ahí me tienes, investigando sobre agujeros negros, toda la noche, sin dormir, porque, yo quiero satisfacer, mi curiosidad, sobre ese tema, ¿no? Entonces, igual, puede ser, que hablemos, de los pandas, entonces, ahí voy a investigar, de dónde vienen los pandas, qué tipo de especies hay, ¿no? ¿Qué tipo de comida tienen? No sé, como si yo fuera, realmente, a tener un panda en mi casa, ¿no? Pero sí, así me llega, ¿no? Sí, de repente me llega, esa pasión, y es algo que, que me caracteriza, mucho, esa, esa manía, o esa, iniciativa, vaya, de investigar, y de no terminar, hasta quedar satisfecha, con lo que estoy haciendo. O sea, serías como, apasionada, y autodidacta. Por así decirlo, ajá, entonces, soy, como te digo, reflejo muchas características, más de Aries, que de Pisces, entonces, sí. Bueno, oye, y, como que nos da hambre, ah, ¿qué es tu comida favorita? De hecho, sí, ya, este, ya llevamos aquí, como un ratito, este, mi comida favorita, curiosamente, ¿no? Somos de, de México, soy, y se me pasó a decirles, yo soy de Mexicali, Baja California, y de acá del norte, de México, en la frontera. Norteña. Norteña, de corazón, por así decirlo. Aquí se da mucho, y la comida típica, curiosamente, de Mexicali, es la comida china, porque, creo que el 50, 60% de los fundadores, de la ciudad, hace, te estoy hablando, hace como 200, 300 años, no recuerdo exactamente, y fueron chinos, entonces, la ciudad fue fundada por chinos, entonces, de hecho, hay una película, no quiero, hacerle promoción, pero se llama Sonora, no me recuerdo, creo que está en Netflix, está, cuenta la historia un poquito, de los fundadores de Mexicali, entonces, pasan, por lo que es, Sonora, el desierto de Sonora, y, hasta llegar a Mexicali, porque eran unas personas, que querían cruzar Estados Unidos, y tener que forzosamente, pasar por Mexicali, y por todo lo que era el desierto, y, pues, pasan toda la historia, ¿no? de las, aventuras que tienen estas personas, en lo que es el desierto, que obviamente, ahorita, pues, ya está, mil veces más cambiado, y hay carreteras, y hay muchos servicios, pero en aquellos tiempos, eran viajes, de hasta una semana, para llegar de una ciudad, a otra, y una de mis comidas favoritas, digo, tocando a ese tema, es la comida china, y, y los tacos, los tacos de carne asada, que también, es muy, típico acá en el norte, la famosa carne asada, ¿no? viene, de hecho, creo que todo lo que es el norte, del país de México, sus carnes asadas, sus carnes asadas, ajá, y, sí, en bebida favorita, hay una, me gusta mucho el agua jamaica, me gusta mucho el, el té, el té, el té negro, té de los chinos también, y una bebida, que no sé si la conozcas, y, por lo menos, acá es un poquito famosa, porque es una bebida, curiosamente, hidratante, que es muy parecida, a la cerveza, pero sin alcohol, es una bebida, a base de maíz, que se llama, tejuino, esta bebida, y, tengo entendido, que su origen es, de Jalisco, si no me equivoco, es una bebida, bastante rica, y, muy buena, porque, le ponen, aparte del preparado, que hacen con el maíz, que está muy rica la bebida, le recomiendo a algunas personas, que no la han probado, que la prueben, y, digo, tiene sus procesos, contras, porque, hay personas, que las han probado, y que dicen, que no les gusta, pero quizás, tienen una, diferente, preparación, y, les da cierto sabor, medio amarguito, es como cuando hacen, la cerveza, que hay cervezas, más dulces, más amargas, así es, es un proceso, de fermentación, y, es una de mis bebidas, favoritas, porque, aparte, ayuda mucho, cuando, tienes deshidratación, o tienes insolación, tienes un golpe de calor, ayuda mucho, para, los, los nutrientes, y rehidratarte, curiosamente. La verdad, yo no he probado, el tejuino, la otra vez, vi que uno de mis amigos, en Facebook, lo publicó, yo dije, voy a investigar, pero nada más, así de contra de eso, o sea, sí, sí, eso, pero como no soy, de beber alcohol, ni, no, no, es que no, no es una, no es bebida alcohólica, pero bueno, fermentado casi, yo no bebo nada de eso, entonces, es así como para mí, algo, sí, desconocido. Sí, de hecho, este, si no tienen el debido cuidado, por la cuestión de la fermentación, pudiera llegar a causar, este, algún dolor estomacal, alguna cuestión, de gases, por ejemplo, que, lo que pasa con ciertos fermentados, ¿no? Que si no tienen cuidado, de repente tienen una, una cantidad de bacterias exagerada, y, que si te llegan a hacer un poquito de daño, pues no, no, no te van a matar, ni nada por el estilo, pero, pero sí llegan a causarte ciertas molestias, ¿no? Como son los gases, o el ir más rápido al baño, o cuestiones así, ¿no? Pero, en general es una bebida que me gusta mucho, es una de mis bebidas favoritas, pero, en cuestión de, esta bebida es por temporada, o sea, que nada más la venden, lo que es en verano, es aproximadamente, bueno, aquí en la ciudad son como, casi cinco meses de verano, entonces, es una de las ciudades más calientes de México, creo, si no me equivoco, entre Mexicali, y el estado de Sonora, son las más calientes, y quizás, la ciudad de Nuevo León, Monterrey, también, este, son de las más calientes, ¿no? En cuestión de clima, pero, sí, donde yo la he visto, es en, en Jalisco, y en, aquí en Baja California, no sé si en otros estados, consuman esta bebida, pero sí la recomiendo, está, está bastante rica, heladita, está muy buena, y como tú le mencionaste, no es una bebida alcohólica, se vende, en algunos puestos, en algunos tianguis, o en, incluso, hay personas, ¿no? que traen su, su carretita, y la andan metiendo, en, en ciertos lugares, por la calle, es una de mis bebidas favoritas, como ya lo mencioné, igual el agua de Jamaica, y el té negro, no consumo, tengo, digo, perdón por la marca, pero, no consumo, tengo ya, aproximadamente, unos, tres, cuatro años, que no consumo, bebidas, eh, endulzadas, tipo refrescos, ¿no? Por así decirlo, yo llego a tomar, sodas, ajá, sodas en, sí, es que se me olvida, ¿no? que, que hay personas, en diferentes, refrescos, sodas, ajá, partes del país, este, tienen cierta, terminología, ¿no? Modismos, ajá, este, aquí le decimos también, sodas, y también le decimos, refrescos, entonces, o la famosa, refresco de cola, ¿no? Entonces, que también, eh, sí, ya debo, la cuestión del azúcar, y todo eso, ya dejé de consumir, hace, como tres años, básicamente, de repente, llego a, a probar un refresco, una soda, de, de otro sabor, pero es muy raro, que si siempre estoy tomando, agua de, natural, o agua de jamaica, o quizás, algún, algún preparado, ¿no? Esas con, con los famosos sobrecitos, que te venden en el súper, y que le pones agua, y le das el saborizante, ¿no? Pero, en sí, tengo bastante tiempo, ya sin, sin consumir, eh, las sodas, ¿no? o el refresco. También te aplaudo por eso, bravo, porque es muy difícil. Sí, es muy difícil, de hecho, así, las primeras, los primeros días, eh, sí te cuesta, o sea, y, y lo ves, y entre más pasa el tiempo, dices, sí, me antoja un traguito, pero, puede más la fuerza de voluntad, en algunas personas, pero más la fuerza de voluntad, sirve, es por mi salud, es por mi bien, y, 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 hay personas que dicen, no, pues es que no pasa nada, cada quien su vida, ¿no? a fin de cuentas, cada quien sus gustos, este, digo yo, en lo personal, y, sí, no me gusta, ya, aparte de que, te genera incluso una adicción, de repente empiezas otra vez, y dices, no, es que ya no puedo comer, estoy tomando cereal, o comiendo cereal, y se me antoja una zona, por la cuestión del azúcar, incluso, ¿no? Entonces, sí hay, hay que trabajar esa parte, ¿no? de las adicciones, que hay investigaciones, algunas investigaciones, donde dicen que, el azúcar es una de las drogas más adictivas, sí, una de las cuatro más, ajá, de las patas más adictivas, ajá, entonces, y, curiosamente, pues es legal, ¿no? En todos lados, te ponen azúcar, en los, incluso en los cereales, en muchas comidas, ¿no? Te ponen azúcar, y, y digo, pues, hay que trabajar esa partecita, por lo menos, no consumir tanto azúcar, ¿no? Así es. Exactamente, lo que yo hago, y no es tan bueno, lo sé, es de que, bueno, también yo lo estoy bajando a nivel del refresco, pero, por ejemplo, este, si me voy a preparar chocolate, con leche, ya no le pongo azúcar, pero hay gente, que todavía le pone azúcar al chocolate, y es así como de, sí, sí, consumiendo demasiada azúcar, pero bueno, ya nos estamos viviendo mucho. Sí, de por sí, el chocolate, este, ya tiene su propia azúcar, ¿no? Y ahora más, si le pones azúcar. Bueno, digo, cada quien, esa es cuestión de gustos de la persona, y pues ya, cada persona es responsable de su propia salud. Exactamente. Nos estamos desviando mucho del tema, Ayer. le digo, pues ya sí. Oye, a ver, rápido, contéstame estas tres preguntas. Bueno, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu música favorita? ¿Y te gusta bailar? Ok, color favorito, negro, morado, azul y rojo, tengo cuatro. ¿Por qué? Se me hacen muy místicos, y elegantes. Sí. Negro, rojo, morado, y azul. Azul, sí. Ajá, se me hacen muy místicos y elegantes. Sí. ¿Y música favorita? Cuestión de gustos, de rompergeneralización por ahí. Me gusta mucho lo que es el mariachi, la música, el folclor mexicano, el mariachi, me gusta un poquito la banda, y el orteño, pero me apego más al rock, el rock en español. Ah, bueno, te iba a preguntar, ¿por qué será que te gusta el norteño? No lo sé. Sí, quién sabe, ¿no? Hay diferentes, también diferentes clases de norteño, por así decirlo, según el estado, o según el grupo, característico de ese estado, ¿no? Pero sí, en general, mezclo, tengo gustos por casi toda la música, de repente llego a escuchar un poquito de reggaetón, de repente llego a escuchar hip hop, llego a escuchar rap, lo que sea, ¿no? Incluso canciones infantiles, de repente me da la locura, y me ponga a escuchar la gallina, sí, la gallina pintadita, y este, pero, pero sí, la música favorita, ¿y qué otra pregunta me habías hecho? ¿Bailas? ¿Cantas? No, no me gusta, me gusta cantar de vez en cuando, tengo esa manía de cuando estoy a solas, cantar un poquito, pero obviamente no tengo buena voz, pero quizás te llegara a ser en algún karaoke, aunque dejes hordos a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, es una de mis pasiones, pero no canto bien. De acuerdo. Oye, otra pregunta, ¿tienes amuletos? Tengo, sí, digo, obviamente mi mundo gira alrededor de eso, ¿no? Trabajo con ellos, pero sí, tengo, digo, tengo las pulseritas aquí, y tengo, no sé si se alcanza a percibir, déjeme encontrar la que está, este es un amuleto, este es una, junto con una crucecita, de la cruz de Osiris, que significa renacimiento, y esta piedra negra es una turmalina negra, que se utiliza mucho para protección energética, entonces sí, es una de mis amuletos, que me regaló una amiga muy especial, querida, también, muy especial para mí, en una situación por la cual he estado pasando cosas bastante fuertes, y me regaló, y yo siento que es un, es una piedra, es un amuleto guardián, que ha estado conmigo desde ese momento, y que me ha estado cuidando, entonces sí. ¿Tienes cuarzos? Tengo cuarzos, sí, es una de mis manías también, coleccionar cuarzos, pero no todos los cuarzos me atraen, no todos los cuarzos me atraen, me gustan mucho las piedras negras, y sobre todo conecto mucho con la obsidiana, y por la cuestión del canal espiritual, y ya ves que se llama dragón de Orión, una de mis guardianes espirituales, que después espero tocar ese tema contigo, y de los llamados tótems, es un dragón, entonces, aquí, el dragón conecta mucho con el volcán, y a su vez, pues la obsidiana también, entonces me llama mucho la atención la piedra obsidiana, pero igual llego a coleccionar cuarzos de todo tipo. Bueno, ya que retomamos otra vez el tema espiritual, ¿has tenido malas experiencias a ese nivel? Sí, he tenido, digo, por cuestiones de, como ya te lo dije, otra vez se regresa a la parte de, del ex, tuve algunas experiencias bastante fuertes, con cuestiones de amarres, o con cuestiones de brujería, sí, y eso fue hace, como unos cuatro o cinco años, donde, pues básicamente me hicieron, me trabajaron, con cuestiones de magia, y tenía obsesiones, tenía pensamientos, todos, exactamente negativos, tenía, escuchaba voces, llegué a escuchar voces, negativas, y el año pasado, también me sucedió, una cuestión de, de un ataque, a nivel espiritual, a nivel astral, donde, de hecho, esto también lo pueden checar en mi canal, tengo contenido, que habla sobre esto, de cómo cuidarte, cómo protegerte, y sobre todo, qué síntomas puedes tener, si eres víctima de, de alguna cuestión de magia, de brujería, ¿no? Sí, porque luego la gente no se da cuenta, o, es hipocondríaca, y se imagina miles de cosas, ¿no? Ajá, sí, miles de cosas, entonces, siempre lo que recomiendo, si tienes algo raro, síntoma raro, siempre acude, al especialista, al médico, al, al terapeuta, y, por último, si ya estos especialistas, no concuerdan, o, o dicen, que no tienes nada, que ellos puedan tratar, ahora sí, vete por el lado de la espiritualidad, o, por el contrario, complementa la terapia física, o lo que se diría, la medicina tradicional, con la parte espiritual, o la parte naturista, también. Sí, primero, las cuestiones científicas, por así decirlo. Científicas, exactamente, ajá, y, sí tuve, pues, ahí un periodo, como dos semanas, donde, dejé de dormir, dejé de comer, tenía insomnio, tenía, de repente, visiones, un poquito aterradoras, tenía, escuchaba voces, y muchas cosas, un poquito, bastante negativas, ¿no? Un poquito fueron bastante negativas, que yo no me daba cuenta, y que otras personas, obviamente, se dieron cuenta, y me dijeron, mira, está pasando esto, y, ok, ya lo trabajé, ya lo solucioné, y gracias a Dios, digo, aquí, pero sí, en su momento, y de hecho, tengo también un video, está haciendo mucha promoción del canal, ¿está bien? Tengo un video, donde explica, la cuestión de, de los viajes astrales, que muchas veces, hay personas que, digo, es una técnica que se puede aprender, y se puede desarrollar de manera segura, donde, tiene ciertas proyecciones, así como cuando soñamos, tiene ciertas experiencias, y muchas veces, las primeras experiencias, de las personas, son negativas, se encuentran con alguna entidad, se encuentran con alguna energía, o simplemente ven la parte oscura de su, subconsciente, donde están todos sus miedos, todas sus inseguridades, y terminan espantados, por el tipo de experiencia que son, ¿no? Pero no necesariamente está relacionado con, una cuestión de, de brujería, o de magia, ¿no? Se tendría que, que hacer una consulta, para, para saber qué es la situación, o qué situación está viviendo esta persona, pero sí, en general, muchas personas, que, que nos dedicamos a esta cuestión, en algún momento de nuestra vida, tuvimos ese, despertar, o esa, cuestión también, un poco negativa, ¿no? Son, son cosas que, tenemos que ir trabajando, como personas espirituales, que, todas las personas, como te digo, tenemos, esa oscuridad, y tenemos esa luz, ¿no? Somos personas duales, sí, que al final de cuentas, tenemos que ir mejorando, trabajando la parte oscura, ¿no? La parte de los miedos, la parte de la inseguridad, la parte de la autoestima, etc. Entonces, sí, he tenido algunas experiencias, pero, gracias a Dios, he salido, he salido bien de eso. Y eso es lo que te iba a preguntar, ¿ha cambiado tu vida, desde que te relacionaste más a, bueno, desde que entraste ya, más formal, a ese medio? A ese medio, yo creo que sí, ¿eh? Digo, obviamente, antes era una persona, un poquito más insegura, el hecho de empezar a trabajar en YouTube, de empezar a hacer videos, de empezar a salir en cámara, empezar a hablar a las personas, obviamente, me ayuda a ser una persona más segura, de mí misma. Aparte de eso, el hecho de investigar, te va cambiando la percepción que tienes de todo, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, donde manejas culturas, donde manejas leyendas de ciertas culturas, donde manejas, caminos espirituales, tanto en religiones, como en culturas, por ejemplo, indígenas, donde vas aprendiendo diferentes formas de cómo ellos miraban la vida, o de cómo ellos miraban al ser humano y a otras, otro conocimiento que tenían un poquito más avanzada espiritualmente, entonces sí, ha cambiado mi vida en cuestión de personal y en cuestión de sabiduría también, porque digo, obviamente sigo creciendo, sigo investigando, sigo apasionándome con eso, y sobre todo, me ayuda a trabajar mis miedos, mis inseguridades, como ya te lo mencioné, aunque el estar frente a una cámara no es para nada fácil, y muchas veces de repente te gana la risa, te gana el nervio, y en sí son cosas que las personas que nos dedicamos a eso, tú como youtuber y como comunicóloga, has tenido que irlo trabajando también, el estar enfrente de una cámara o el estar con un micrófono, y da un poquito de miedo al principio, tienes que ir trabajando y agarrar tu propio ritmo de trabajo. Claro, así es. Oye, entonces, ¿qué haces para mejorar como youtuber? Eso es lo que también me causa... Intriga. Sí, sí. Pues, sí, sigo investigando, sigo aprendiendo técnicas, sigo mejorando la práctica del tarot, sigo complementando, incluso inventando mis propias tiradas, o mi propia forma de trabajo, para tener mejor conexión con esa energía, o con esa información que las personas necesitan. Aparte de eso, soy una persona que siempre está buscando nuevos cursos, o está buscando nueva información, para complementar mi trabajo. Por ejemplo, hace poquito, gracias a Dios, en febrero del 2020, terminé mi diplomado con, en una institución, con el tema de la medicina naturista y alternativa. Entonces, son cuestiones que me han dado nuevas puertas, o nuevos caminos, en relación con el trabajo. Entonces, sigo aprendiendo, sigo buscando cursos, sigo mejorando, como te digo, en técnicas, en práctica, para llegar a más personas, sobre todo, para poder ayudar a las personas, que es básicamente una de mis, de mis metas de vida, ¿no? Ayudar a compartiendo desde mi punto de vista, mis experiencias, y lo que puedan tomar de ellas los demás, pues, espero que les ayude, de cierta forma. Y también te aplaudo por eso, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Que terminaste ya tu curso. Genial. Sí, sí, sí. Oye, estoy viendo que tienes, este, unos tatuajes. No, no, no estás viendo, porque no se ven. No, sí, sí, en tu mano tienes el tatuaje, ese. Este es mi tatuaje favorita, tengo dos, pero digo, voy a mostrar este, porque tiene un significado más, más especial. Pero este, es un símbolo, a ver si se alcanza a ver. Sí. Es un símbolo de una triqueta, es un símbolo salta, que significa, vida, muerte y resurrección. Eso tiene nuestros significados, y también nos habla de la parte, niña, de la parte adolescente, y de la parte, o de la parte adulta vaya, y de la parte anciana. Son los ciclos de la vida, y también está relacionado, ya después, por la cuestión de la cultura, y por la cuestión de las religiones, se fue adoptando como, el Padre del Hijo y el Espíritu Santo, en la religión católica, ¿no? Pero, originalmente era este símbolo, que significaba su conexión mucho con la naturaleza, con entender tu propia naturaleza, te habla mucho de los ciclos de la vida, y te habla mucho de, como te digo, una de las partes incluso, esa energía femenina, que te habla de la, de la mujer, de la, de la niña, la mujer, y la anciana. El anciana. El anciano. Entonces, sí, es una de mis, mis tatuajas favoritos. Está muy bonito. Sí. Y estoy planeando hacerme otros, pero todavía no encuentro, no encuentro qué, con qué símbolo conectar. Claro, 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 claro. Claro. Tienes que encontrar uno, que te llame, ¿no? Sí, que te llame, sí. Que conectes bien, claro. Porque si no, pues como que, qué chiste, ¿no? Chiste. De hecho, algún día voy a tocar ese tema, porque muchas veces, el ponerte un símbolo en tu cuerpo, que va a durar toda la vida, y te cambia la energía, porque son símbolos de poder, son símbolos de, de energía. Cada símbolo tiene su propia energía, su propia fuerza, y el estar en contacto contigo, te va cambiando la energía, para bien o para mal. Entonces, hay que saber realmente lo que te estás poniendo en el cuerpo, no solamente por moda, y no solamente porque te gustó el símbolo, sino hay que ver que te estás poniendo, porque estos tatuajes, o estos símbolos, y pueden llegar a cambiar tu energía. Claro, claro, claro. Oye, nos hemos colgado mucho, mucho, mucho en esta entrevista, no es que, no lo, no me guste, claro que sí, pero hay que dejar tema para lo demás, ¿no? ¿Qué te parece si en otro próximo video? Sí, 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 sí. Hacemos. Oye, déjannos tus redes sociales. Me pueden seguir, digo, gracias primero que nada por la invitación, y digo, todas las personas que me están viendo aquí, ya sea de tu canal, de mi canal, o cualquier otra persona que nos llegue a ver en estos videos, sean nuevas en tu canal, me pueden seguir a través de Facebook, Instagram como Dagón de Orión, también en Instagram, tengo un segundo de Instagram, donde son fotos random, de yo cuando estoy trabajando, o de cuando voy a subir algún video, que es Dagón de Orión, 2502.bac, y en YouTube, Dagón de Orión, así lo buscan, tal cual, y ahí pueden encontrar mucho contenido espiritual, esotérico, y que les va a ayudar a trabajar quizás algunas, hay videos sobre todo de trabajar de emociones técnicas para sanación, por ejemplo, y básicamente está enfocado en cuestión de horóscopos, y de contenido espiritual. Bueno, muchísimas gracias Jess, para el, ¿qué te gusta de la siguiente semana hacemos otro video? Vale, me parece muy bien, este, cuando tú quieras, o sea, tú te avisas, y ya nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, y aquí, aquí trabajamos. Muchas gracias Jess, por aceptar la, la invitación, la entrevista, de verdad, muchas gracias, este, pues estamos en contacto, y bueno, este, mis queridos seguidores, si el video les gustó, comenta y comparte, también dale me gusta, diariamente subo materiales de distintas temáticas, y bueno, si no se han suscrito al canal, háganlo, eso es por todo, nos vemos, hasta mañana, bye, bye. e y y